El fray franciscano Héctor Tomás González Castillo, fundador del Refugio de Migrantes La 72 en Tenocique, Tabasco, es uno de los tres finalistas al premio Aurora por Trabajo Humanitario. Esta es la primera vez que un latinoamericano es nominado al galardón auspiciado por el actor y activista humanitario George Clooney. El premio se entregará el 9 de junio en Everand, Armenia. Otro finalista es Yukiang Ha Aung, abogado y líder riojiña, que lucha por los derechos de esta minoría discriminada en Myanmar. También está nominada Sunthya Krishnan, psiquiatra que se dedica a la rehabilitación de víctimas de tráfico sexual y prostitución forzada en India. El comité de selección del premio destacó la excepcional valentía de los tres, así como el impacto a largo plazo de sus acciones y el inagotable compromiso para preservar la vida humana en tiempos adversos. En la 72, González Castillo ya proporcionó desde 2011 abrigo, comida y asistencia legal a más de 50 mil migrantes que llegan a México desde América Central. Muchos han sufrido mutilaciones, secuestros, extorsiones, han pasado días sin comer y se encuentran agotados por el viaje. Creado en 2016 por la diáspora Armenia, el premio Aurora tiene por objetivo reconocer el esfuerzo de personas que asumen el riesgo y cumplen con su compromiso de ayudar y proteger a las personas más vulnerables. El galardonado recibirá un premio de 10 mil dólares además de un millón para repartir con otras organizaciones que inspiraron su labor. En 2017, el premio fue entregado al médico neoyorquino Tom Katena, único cirujano en las montañas de Nuba, en Sudán, donde casi no llega ayuda humanitaria. Con información de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.